Bienvenidos a los dinosaurios, tenemos un dinosaurio ahí en bote, estoy acá en el Chocón, mirando un poquito mientras me voy, miren que bonito que se ve allá, hay dinosaurios por todos lados, porque parece que es una zona que encuentran dinosaurios, entonces han hecho muchos dinosaurios, como se dice esto, estatuas de dinosaurios. Hermoso, se ve en el Chocón.